Muchas bendiciones hermanos queridos. Quiero hablarles sobre palabras dolorosas pero necesarias. Y esta es una escritura que estaba leyendo en Ecclesiastes. Y vamos a leer del verso 11 al 12. Dice, las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado. Dolorosas pero necesarias. Ahora, podríamos hablar sobre el aguijón que es necesario para el ganado. Pero yo quiero hablar de el pastor y las ovejas. Porque dice aquí, el conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas. Me llamó la atención esta vara con clavos para guiar a sus ovejas. Que las palabras de los sabios son como esta vara. Que son palabras que confrontan, que duelen pero transforman. Es necesario. Es necesario la aflicción para guiar correctamente. Y luego dice, verso 12 y 13, pero ahora hijo mío, déjame darte un consejo más. Ten cuidado. Porque escribir libros es algo que nunca termina. Y estudiar mucho te agota. Aquí culmina el relato. Y mi conclusión final es la siguiente. Teme a él, al que hizo los cielos en la tierra. Témele. Guarda los mandamientos. Porque ese es el deber que tenemos todos. El ojín nos juzgará por cada cosa que hagamos. Incluso lo que hayamos hecho en secreto. Sea bueno o sea malo. Amén. Ahora, quiero que nos quedemos con la vara. Con la vara del pastor. Y estaba buscando las actividades del pastor de ovejas. Y mire algo interesante. Primero, le voy a dar tres cosas. El pastor le pone nombre a las ovejas. Las nombra así, por color. O por alguna, algo que tenga. Le puede llamar pura blanca, negra o negrita, café, orejas grises, etc. Esto indica la afección que el pastor tiene para cada una de sus ovejas. Número dos. El gobierno de las ovejas. Y quiero que leamos Juan. En el capítulo 10, vamos a leer del 3 al 5. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre. Y las saca. Y cuando ha sacado fuera, todas las propias, las de él, va delante de ellas. No le parece tan dulce. Te llama por tu nombre. Te tiene a cada uno de ustedes, le tiene un nombre. Y luego dice que la saca, o sea, la separa, la saca afuera. Y va delante de ella. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Más, al extraño no se irán. Sino que, al contrario, huirán de él. ¿Por qué no conocen la voz de los extraños? Hay una intimidad. Hay un amor. Hay una relación, una afección de amor entre el pastor y esa oveja que él cuida, limpia, la unge, la guarda. Y esta ovejita conoce a su pastor cuando le llama por su nombre. Cuando le dice, pura blanca, blanquita, ven, negrita, ven. Ahí va la ovejita. La gobierna. La gobierna, ¿por qué? Porque el pastor de ovejas siempre las guía. Y a menudo, ¿verdad? Va delante de ellas para protegerla de algún ataque por audacia de animales feroces. Y dice también que le da su comida necesaria y su agua. Y que esas aguas deben estar limpias. Que esas aguas nunca pueden estar estancadas o sucias. Y vemos como la escritura habla de estos pastores que le dan las aguas sucias a las ovejas. Es muy importante no permitir a la oveja descarriarse del rebaño. Porque solas se quedan sin protección. Y andan sin rumbo. Ya podemos entender el por qué el haba tiene un juicio contra los pastores que le ha entregado un rebaño. Y número tres, que esta me pareció tan hermosa, dice que el pastor juega con las ovejas. Yo me imaginé así como, wow, como un padre con un niño. Y mire cómo juega con ellas. Dice que como está siempre con ellas, la manera del juego es pretender que él se ha ido, que se fue. Él se fue, y entonces ellas empiezan a buscar. No la encuentro, no la escucho, espérate, te fuiste, ¿dónde estás? Estoy sola, no. Y dice que él pretende, como que se fue, y ellas pronto lo alcanzan. Y los rodean por completo, brincando alegremente. Y recuerden que la escritura dice que él hará algo nuevo. Y que la mujer rodeará al varón. Como cuando hay un matrimonio, que la mujer rodea al varón. Entonces vienen todas las ovejitas saltando. Dice la escritura que saltaremos como becerros de la manada. Qué lindo, ¿no? Ahora, si usted se fija, esto nos tiene que recordar al Salmo 23. Y yo le quiero hablar de tres elementos que usa el pastor. Hay varios más, pero le voy a hablar solamente de estos tres. La vara, el cetro y el callado. La vara del pastor dice que es semejante a la macana de un gendarme. A menudo se usan de madera de encino, teniendo una bola en el extremo. En esta bola, algunas veces se hincan clavos para hacer de ella un arma mejor. Es muy útil para la protección. Y ningún pastor irá sin su vara. Ahora, lo que me llamó la atención fue que cuando leí este verso de Eclesiastes, que dice que la palabra de sabios es como aguijón para el ganado, dolorosa para necesaria. Y los dichos, como la vara con clavos que usa el pastor. Yo dije, la vara tiene clavos. Y por eso fue que me puse a buscar y encontré esto. Dice que se hincan clavos para hacer un arma mejor. Entonces, el cetro. Los antiguos reyes orientales llevaban usualmente consigo el cetro. Tuvo su origen. O sea, el origen del cetro es la vara del pastor. A los reyes se le consideraba como pastores de su pueblo. Así, el cetro o vara del rey venía a ser símbolo de protección, poder y autoridad. Y ese es Yeshua quien tiene el cetro. Aquel que tiene la vara. Aquel que nos protege y tiene el poder y la autoridad. Y por último, el callado del pastor. Esta es una vara cerca de dos metros de largo y algunas veces, pero no siempre, tiene un gancho en extremo. Ahora me llama la atención el gancho. Y también clavo, porque Bav y Yeshua es el gancho, el que nos engancha y también es el clavo. ¿No le parece increíble? Él, con su vara, Él nos guía. Y eso nos lleva el callado y la vara a Salmo 23. Ya, pues mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, me hará descansar. Fíjense, le da la comida y le da las aguas. Junto a aguas de reposo, me pastoreará. Buenas aguas. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces, comida, Él la va guiando. La saca, la llama por su nombre. Dice que va delante de ella para protegerla. Si se descarría, Él va y la busca de nuevo. Deja la 99, va y busca la que se perdió. Y dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, porque nos ama. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahí está. La vara. La vara y el callado. Entonces, el callado, es esa vara, dice que puede tener un gancho en el extremo y se usa como los occidentales usarían el bastón. El callado del pastor es un instrumento muy especial y útil para manejar a las ovejas y también para protegerlas. Entonces, hermanos, ¿cuánto se puede aprender de lo que es el trato del pastor con el rebaño, con las ovejas? Hay mucho más que aprender, pero bueno, quería compartirle esta palabra. Muchas bendiciones. Shalom.